¿Qué más dice el señor Fox? Ah, el IFAI sí es cierto. Sí, el IFAI sí es cierto, sí lo fundó, él sí lo hizo. Recuerdo un instituto que era el Instituto para el Estudio de las Revoluciones del Pasado, o sea, los conflictos. Todo bien, fue precisamente en el sexenio de Fox donde se desclasificaron los archivos del 68. Ya saben, la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y todo lo que había alrededor del Batallón Olimpia y del gobierno del presidente Díaz Ordaz. Sí, efectivamente, fue Fox el que hizo eso. Pero luego en un programa de la octava, donde el Fisgón debatió con Xochitl Gálvez, me parece, dio a conocer que el IFAI había reservado, solo en el sexenio de Fox reservó 4.000 expedientes. Luego en el sexenio de Calderón reservó 8.000 más, o sea, ya había 12.000 expedientes reservados. Y luego en el sexenio de Peñanito se reservaron otros 8.000 más, es decir, 8 y 4, 12 y 8, 20.000 expedientes de los que se solicitaron información fueron reservados por el IFAI. Y entonces, pues sí está chido eso que hizo Fox y todo, pero la verdad, la verdad, la verdad es que, pues no. Y luego otra cosa, miren.